Muchas son las opiniones sobre quién debería ser la persona que encabece la candidatura presidencial de la oposición. Pero la pregunta no es quién, sino bajo cuál método debe elegirse. Me explico. Morena inició de manera ilegal y anticipada la exposición política de sus aspirantes. ¿Son buenos? Por supuesto que no. Todos cargan una ola de ineficiencias, corruptelas y fracasos gubernamentales que han costado incluso la vida. Son, junto con López Obrador, los responsables de que miles de hogares mexicanos estén enlutados por la violencia o las carencias en el sector salud y millones más empobrecidos por la falta de política pública. Ah, pero eso sí, tienen a su disposición todos los recursos humanos, económicos y el aparato del Estado promoviendo sus candidaturas. El gran elector no será el pueblo, sino López Obrador. Por eso competir con armas similares sería un grave error. En la oposición hay muchos perfiles que cumplen con las características que debería tener un buen gobernante. Sin embargo, la crítica se ha centrado en el carisma de los aspirantes y por la composición plural de los que participan y las circunstancias que enfrentamos, la elección se torna más complicada. Las y los aspirantes opositores deben buscar y tener el acceso a foros públicos suficientes al interior del país de manera presencial en los que concurran tanto militantes de los partidos como miembros de la sociedad civil que no estén afiliados a ninguna fuerza política. Es fundamental que quienes pretenden representarnos nos digan de manera sencilla, simple, esperanzadora cómo piensan resolver las grandes y enormes crisis en las que nos ha metido este gobierno. No queremos oír solo lo que piensan del presidente y su administración. En eso tenemos coincidencias y lamentablemente las estadísticas y datos oficiales también concuerdan. Necesitamos escucharlos, palparlos y tener la posibilidad de que las bases militantes y los grupos organizados de la sociedad civil estén presentes y participen en la toma de decisiones. Urge ampliar su presencia en todo el país. Nadie propone que quienes aspiran a la presidencia de la república y a los demás cargos de elección popular se deslinden o se peleen con las dirigencias de los partidos de oposición. Pero centrar todos los esfuerzos solo en ese bloque lo único que hará es alejarlos más del resto de los ciudadanos que también están dispuestos a trabajar para cambiar este mal gobierno. No necesitamos dentro de la oposición pequeños López que tomen decisiones por nosotros. Ya bastante tenemos con el inquilino de Palacio Nacional. Ante la imposición la solución es la democracia. Ante la mentira la solución es hablar con la verdad. Ante el ataque la solución es la cohesión. Ante la voluntad de un solo hombre la solución es la participación ciudadana. Ante la destrucción de las instituciones la solución es su fortalecimiento. Ante la apuesta al pasado la solución es construir el porvenir posible. Estamos a tiempo.